Kamikazes, los hemos visto constantes en las carteleras de Chairo, acaban de tener un duelo contra japoneses, un duelo entre ustedes, pero ahora les toca recibir en la casa del evento Chairo a los gladiadores del Consejo Mundial. Así es, retos cada vez más difíciles para nosotros, la vez pasada como lo comentabas con los japoneses, esta vez nuevamente con talento del Consejo Mundial, entonces va a ser una lucha muy difícil para nosotros, pero creo que la gente que asista se va a llevar un gran sabor de boca y ellos son los que van a salir ganando porque esa lucha va a ser exclusiva. Vamos a venir haciendo lo que hacemos siempre, les vamos a demostrar lo que somos, lo que son los Kamikazes. Así es, y porque los Kamikazes vienen innovando.